Yo sé que os voy Tenía algo que decirme Y no he encontrado más de los baldes Porque siente miedo Pues bien sabe cómo irme Y yo sé que os voy Que no haya cómo despedirme No voy a por mí, no sienta pena Yo resuelvo su problema Y me arreposo a esta mujer Yo me voy Yo me voy Si os voy a no me quiere Antes de que me lo diga No, no, yo me voy Que me voy Que estén tranquilos Y yo ya me voy Y no me voy Si os voy a no me quiere Si os voy a no me voy Espíritu te loustre Espíritu te loustre Me la brito loto ¿Ves? De su patro siente amor De su más reciente amor De su más reciente amor